Este acuerdo de colaboración se enmarca en los convenios que mantiene la Universidad Pública, en este caso la Universidad de Urbos, con la Consejería de Sanidad, por lo tanto, o con el Gobierno, como queramos, con el Gobierno de la Junta de Castilla y León, para desarrollar programas de colaboración entre instituciones públicas, que debe ser un hábito, una normalidad, que se debe hacer con toda normalidad entre este tipo de instituciones. Se trata de desarrollar un acompañamiento pediátrico hospitalario, que incluso le hemos dado, le hemos bautizado como de Colunipedia. Es un programa que por vez primera se establece, en colaboración con el Complejo Hospitalario de Burgos, para, fundamentalmente, acercar, dar a conocer y sensibilizar, que ahora es que estoy hablando de tres cuestiones que creo que son también de mucha trascendencia, sobre las necesidades ligadas a la hospitalización en edades infanto-juveniles, a través de voluntarios procedentes de la Universidad, principalmente de sus estudiantes, de acompañamiento a menores en la unidad de pediatría. Todavía no se ha abierto el plazo, de hecho estamos firmando ahora el convenio, por tanto, todavía no se ha puesto en marcha el programa, y ya me decían hace unos minutos que hay casi 50 personas interesadas, que se han enterado de una manera u otra y que están preguntando sobre su posible participación. Este acuerdo de colaboración, desde mi punto de vista, es muy interesante, porque crea unas condiciones en las cuales alumnos de la Universidad de Burgos, que tienen un programa de voluntariado con niños, con pacientes pediátricos ingresados en el hospital. Probablemente en algún momento extendamos este programa de colaboración a personas mayores también, que probablemente sean personas que requieren o necesitan también acompañamiento, apoyo, estar al lado o estar cerca de estas personas mayores que se pueden sentir solas o enfermas o los problemas que conlleva la edad.